Soy la creatividad que habla de las cualidades Desde las ventanas verás mis realidades El arte urbano libre de maldades No solo estoy en barrios populares Estoy en la ciudad, en los hogares Frases que nacieron y plasmaron en murales La calidad en todos los lugares El mensaje no se muere aunque mueran los artistas culturales Sé que no, aunque abunde el dolor La voz de un pueblo en un solo clamor Ante la mala situación verán ustedes El arte de las letras plasmadas en faredes Para ser desde el cielo, quiero verte Mañana nos veremos, tengo suerte Que tu retrato lo tengo enfrente Y los que pasan quieren conocerte Sonrisa desde el cielo, quiero verte Mañana nos veremos, tengo suerte Que tu retrato lo tengo enfrente Y los que pasan quieren conocerte Yo te perdí pero te tengo aquí, bueno En graffiti quiero verte correr de nuevo Verte cantar la canción desde el corazón Las palabras que escribiste Sobre el mesón de la cocina Decía una vecina El arte comienza pero nunca termina El concepto de arte urbano Hace alusión a todo arte que está realizado en la calle En la vía pública Los cuales dan lugar a controversias y enfrentamientos Entre sus adeptos y sus contradictores Hoy conoceremos los grafitis y murales de Siloé En compañía de Wilson Silva Un reconocido artista de acá, de La Loma Que nos ayudará a recorrer cada una de sus calles Callejones y escaleras Para mostrarnos que es lo que hay en sus paredes Así que acompáñame en esta ruta Que he llamado La ruta de los murales de Siloé Vamos Mi nombre es Wilson Silva Pertenezco al colectivo Soñadores de Siloé Acá de la Comuna 20 Con el que desarrollamos el festival Arte, Álmuro y Pintura de la Lata Estamos en la estrella de Siloé Sitio icónico de la Comuna 20 Bueno, Siloé como tal popularmente conocida Es la Comuna 20 de Cali Donde se encuentran 11 barrios aproximadamente Sí, son 11 barrios Y según el último conteo que vi Son como cerca de 120, 130 mil habitantes El festival ya es su séptima versión Empezó a eso del 2015, 2016 Con una propuesta anterior que se hizo en el 2014 Con una chica y chicos del hip hop De la movida del hip hop acá en Cali Como tal vamos a empezar descendiendo desde la estrella Que es el último festival que hicimos Vamos a ir hacia el barrio Tierra Blanca Estamos en el barrio Siloé Y en el barrio Tierra Blanca Hicimos la quinta versión del festival Vamos desde la estrella Seguimos por Tierra Blanca La idea es coger y continuar hacia Brisas de Mayo Donde se hizo la sexta versión Y descender ya al plan Donde se hizo en las primeras versiones Este mural en el que estamos ubicados ahorita Sobre la estrella de Siloé Sobre el tanque de la estrella Digamos que como tal surgió en el último festival Y fue como que una colaboración entre varios artistas Que se unieron para pintarlo Entonces a un lado vemos como que una figura Una niña que es como que Que cogieron de referencia aquí del mismo sector Ella es muy avispadita Ella es muy entrompadora Entonces nos estuvo acompañando Durante los días del festival Hicieron como que una mención a la niña ahí Hicieron diferentes obras Diferentes aportes Desde el graffiti Desde el muralismo Sí, cosas como esas Como tal Toda la superficie del tanque Está intervenida Incluso la parte de arriba Se hizo como Unos 6, 7 artistas aproximadamente Estuvieron acá Estuvieron desde el graffiti Desde el muralismo Y desde el ering Listo, como tal Este es el mural emblemático De acá de la estrella Está ubicado sobre el tanque Pues por ejemplo Aquí podemos ver Algo de lo que es La técnica el ering Esta obra fue hecha Por el artista Pablo Él hace parte De un colectivo Que se llama Iskra Lenticel Ellos han llevado Un proceso Bastante amplio Acá en la comunidad Con murales Y talleres Y cosas como esas Como tal Esto también He hecho por los muchachos Hay unos que son integrantes De Iskra Como es Apu Entonces Aquí con Niño Y con B8 Que son artistas Del colectivo Alpajaguar Realizaron esta obra Es un artista de Bogotá Que estuvo acompañándonos acá Y ya estuvo realizando esta obra Como que hubo algo Que no les gustó mucho A los vecinos Y lo taparon Creo que ese mismo día Acá está la obra de Taos Taos es Taos El de acá abajo El graffiti Y Río Bueno El que hace estos personajes Uno los ve mucho Por ahí Por Cali Y entonces Ellos aquí se unieron Ambos son de Venezuela Estuvieron aquí en el festival También Aportando con su obra Por ejemplo Este gato También lo hizo una compañera Lo hizo la compañera De Río Bueno Es algo como Ya se puede denominar En el graffiti Como carácter Como hacer personajes Como tal Digamos La idea de un mural Pues puede surgir De diferentes factores Ya sea Con una idea anticipada Una investigación previa Y con algo Si Ya He pensado desde antes O también Se da muchas veces Como en el mismo territorio Como viendo las necesidades O Viendo si Lo que se requiere ahí O según el artista Lo que piense Plasmar Junto a los otros artistas Entonces así Mismo pueden hacer un mural Como tal Si intervienen Muchos factores Desde no sé La fauna La flora local O Iconos Del Mismo barrio Cosas como esas Como tal La zona Eso puede ser Si Fortuito De repente Estamos caminando Con los compañeros Viendo un muro Nos gustó este Pedimos permiso A veces La mayoría Son sin previo Permiso Y se pinta ahí Otras pues ya Con permiso Entonces uno Se piensa hacer De pronto Una obra bien Ya constituida Algo ya bien Dedicado Con tiempo Se pide permiso Según digamos El carácter Que tenga el muro Si es privado Y es de una casa Pues entonces Se pide permiso Si de pronto Es público Por así decirlo Más como puentes O muros de contención O lugares abandonados Pues de por sí Como que uno Se toma los espacios Acá tenemos como tal Que se hace llamar Naps O Napse Y también Esto va a ir aquí En colaboración Con Dew Que es un artista Que no ha pillado mucho También en la ciudad El marca D.E.E.W. Dímelo mi gente papi Estamos en la barbería De Mr. Chanche En Siloé La Estrella Y esta es la ruta De murales De Siloé papi Que no ha pillado mucho Bueno, estamos en el barrio Siloé, estamos como tal en el sector del muro Yo Amo a Siloé, el que se mira desde la ciudad, desde la quinta, desde la primera. Este lugar como tal es un icono bastante fuerte de los murales, acá se han hecho varias intervenciones, no hemos hecho festival aquí, pero sí hemos estado como en varios procesos, con las ollas comunitarias de las doñas, aquí ya ando como el proceso de los murales, talleres, junto a los compañeros de Lenticel y Iskra, y pues sí hemos tenido varios procesitos acá. Este lugar como tal, antes eran, hace mucho tiempo, eran unas, según lo que dice la comunidad, son unas, unas minas de carbón, y entonces, digamos que se construyó el muro, ahí hizo una inversión, sí, doy, un poco como de empresa y organizaciones ahí, y entonces construyeron el muro y lo consolidaron, pues porque había mucho deslizamiento por el tema de las cuevas y las cavernas y todo eso. Pero pues entonces la comunidad se ha apropiado al sector, como ustedes pillan, pues una cancha, la gente acá de parcha en las tardes, a veces hay salsa al mirador, y entonces la gente viene a parchar con la vista que tiene la ciudad, a bailar salsita, a compartir un rato por acá en el barrio. Bueno, estamos ahí cerca de la estación Tierra Blanca, por lo que aproximadamente dos minutos, tres minutos, la gente puede bajar a este espacio y llevarse una buena perspectiva a la ciudad. Estamos en el barrio Venezuela, este muro como tal es inspirado en Kevin Agudelo, un muchacho que murió en las manifestaciones del 3 de mayo, acá en Siloé, a manos de la Policía Nacional, quienes dispararon indiscriminadamente contra la población civil, resultando heridas muchas personas y muertas también varias personas, entre ellas el muchacho estudiante, un pelado de bien, que no se metía con nadie, todo el mundo lo recuerda como si un muchacho pacífico, estudiante, echado para adelante. Pues digamos que es una forma de hacerle un homenaje y como también que su memoria de alguna u otra manera perdure, pues porque ya que nos están matando y ya que digamos mucha gente que han silenciado, digamos como lo poco que se puede hacer es como un homenaje, manteniendo la memoria digamos viva de ellos y mantener siempre el recuerdo en los corazones de las personas que frecuentan el lugar. Claro, de por sí el arte pues no discrimina, pero obviamente uno no va a hacer lo mismo pintar a un estudiante que a un policía que asesinó a mucha gente o algo así. Y pues como tal yo en esos días del paro estaba en la rotonda de la lucha, como le nombró a la glorieta de Siloe, y entonces ahí me comentaron acerca de Kevin, y entonces yo dije no, qué bonito sería hacerle un homenaje. Entonces hicimos esta obra pensando aquí en donde él viene, que es de la Comuna 20 y acá de Siloe, y le hicimos un balón porque a él le gustaba mucho el fútbol, le hicimos el nombre en graffiti y le hicimos acá una pequeña leyenda, eso fue lo que sacó acorde a la familia y a los amigos. Estuve con otra compañera que se hace llamar la divélula y también con otra que se hace llamar catarsis, se hace llamar catarsis, y ellas fueron las que me apoyaron y me colaboraron ahí con el muro. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el cementerio de Siloe, donde inició como tal el Festival de Arte al Muro y Pintura de Lata, entonces acá tenemos la primera versión y la segunda versión respectivamente, aproximadamente unos 400-500 metros lineales. Listo, iniciamos en la estrella como tal con el Festival, el último que hicimos, la séptima versión, pasamos después a Tierra Blanca, donde hicimos la quinta versión, pasamos al muro de Yoma Siloe, el muro icónico de la Comuna 20, y luego estamos acá abajo en el plan, donde envidimos el muro que le hizo como honor a Cain Agudelo, el polaco, y estamos actualmente aquí en el muro del cementerio de Siloe, donde hice la primera y segunda versión Arte al Muro y Pintura de la Gata. Recuerden, nos pueden seguir en redes sociales como arroa osvuelpetreza, en mi perfil artístico, y también nos pueden seguir en Facebook como Soñadores Siloe, el colectivo con el que lideramos esta propuesta de Arte al Muro y Pintura de la Gata. Soy la creatividad que habla de las cualidades, desde las ventanas verás mis realidades, el arte urbano libre de maldades, no solo estoy en barrios populares, estoy en la ciudad, en los hogares, frases que nacieron y plasmaron en murales, la calidad en todos los lugares, el mensaje no se muere, aunque mueran los artistas culturales, sé que no, aunque abunde el dolor, la voz de un pueblo en un solo clamor, ante la mala situación verán ustedes, el arte de las letras plasmadas en paredes. Sonrisa desde el cielo, quiero verte, mañana nos veremos, tengo suerte, que tu retrato lo tengo enfrente, y los que pasan quieren conocerte. Sonrisa desde el cielo, quiero verte, mañana nos veremos, tengo suerte, que tu retrato lo tengo enfrente, y los que pasan quieren conocerte. Yo te perdí pero te tengo aquí, bueno, en graffiti quiero verte correr de nuevo Verte cantar la canción desde el corazón, las palabras que escribiste Sobre el mesón de la cocina, decía una vecina, el arte comienza pero nunca termina Gandhi lo dijo desde lo más profundo, tú eres el cambio que quieres ver en el mundo Sonrisa desde el cielo, quiero verte, mañana nos veremos Tengo suerte que tu retrato lo tengo enfrente y los que pasan quieren conocerte Sonrisa desde el cielo, quiero verte, mañana nos veremos Tengo suerte que tu retrato lo tengo enfrente y los que pasan quieren conocerte Yo te perdí, pero te tengo aquí, bueno, en graffiti quiero verte correr de nuevo Yo te perdí, pero te tengo aquí, bueno, en graffiti quiero verte correr de nuevo